Cuando yo entendí esto, pues yo decidí que yo podía utilizar esto a mi favor porque entonces yo puedo condicionarme a hacer algo que no necesariamente era lo que yo quería hacer. Yo utilizo esto para premiarme. Uno de los primeros momentos en los que yo utilicé esta herramienta para mí fue cuando yo empecé a planificar mi semana. El punto es que eso al principio se puede convertir en algo tedioso, como que coño, tengo que ahora sentarme a planificar, bla, bla. Así que yo decidí crearme un estímulo condicionado que yo hice. A mí me gustaba planificar mi semana los domingos en la mañana. Y por qué no, me gustan las mimosas también. Así que yo cogí, empecé a planificar la semana. Yo compraba una botellita de cava y me preparaba mis mimosas, pero solamente me podía preparar mis mimosas cuando terminara de planificar mi semana.